Estimada comunidad educativa, que esta Navidad sea una Navidad llena de amor, llena de unión, de paz familiar, que Dios ilumine sus hogares, que sobre todo haya mucha salud en este 25 de diciembre, que es el nacimiento del Señor Jesús. Y el Señor Jesús significa unión, amor, paz, tranquilidad. A pesar de los momentos difíciles que estamos viviendo como país y en el mundo entero también, por esta pandemia y por otros temas sociales, políticos, económicos, pero que nada impida que sigan unidos con amor, que esa unión familiar nunca se pierda, que esta Navidad sea una Navidad llena de paz. Si hubo problemas, hubo situaciones difíciles, pues es el momento de perdonarse, de reconciliarse y de estar unidos como familia. Como familia en el hogar, como familia también en el trabajo, y en este caso, a toda la familia de la UGEL 6, ¡Feliz Navidad para todos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!